Lo primero que vamos a hacer es agarrar el dibujo y hacer una cuadrícula Dependiendo del tamaño de la cuadrícula va a ser los detalles que van a ver en cada uno de los cuadros En este caso por el tamaño de los cuadros voy a hacerlo a cada centímetro Si no me equivoco creo que lo hice a cada centímetro o a cada dos Pero bueno, ustedes háganlo al tamaño que ustedes quieran hacerlo Que no quede muy saturado cada cuadrito Que en un cuadrito no quede tanto detalle Que quede la menor cantidad de detallado en un cuadrado Entonces así me quedo en esta ocasión Luego del cuadriculado vamos a plasmarlo en material que queramos proyectarlo Igual acá, dependiendo del tamaño del cuadro va a ser el tamaño de la proporción que nos va a quedar En este caso voy a usar 12 cuadrados en la parte de abajo Y en la parte hacia arriba van a ser 10 cuadrados Entonces son 12 en la parte de abajo y hacia arriba van a ser 10 cuadros Lo voy a hacer sobre este MDF de 9 milímetros Entonces medimos y de los 12 cuadros de extremo a extremo me da que el MDF mide 120 Entonces me queda perfecto porque cada cuadro me va a ocupar 10 centímetros Y ya en lo alto son 10 cuadros y el MDF a la hora de medirlo Aquí podemos ver, pongo el flexómetro Y lo voy a hacer a 10 centímetros Entonces empezamos a avanzar Por eso les digo que cada cuadro no te da tanto detalle Para que sea más simplificado Entonces vamos contando, vamos viendo como entran las líneas, como salen las líneas por cada cuadro Y vamos contando y vamos descartando Entra aquí, sale acá, siguiente cuadro, sale de aquí, sube y así nos vamos Al final, cada cuadro obviamente no nos va a quedar igual Pero ya cuando tengamos los dibujos plasmados Ya podemos hacer una línea general, como aquí Muy bien En algunos casos los cuadros van a tener mucho detalle, como aquí Entonces yo te recomiendo que hagas una cruz En el cuadro que vas a trabajar, hagas la misma cruz Para irte guiando Por ejemplo, aquí en esta cruz nos damos que aquí hace una esquinita Como que aquí así Y ya en la otra cuadrita de la cruz Está aquí a un pedacito Y así te vas Para cuando un cuadro tenga mucho detalle Subdivídelo para que ya vayas viendo Por ejemplo aquí mira, hace así Y así nos vamos Posterior a terminar el dibujo Lo que va a proseguir es borrar las líneas y cortarlo En este caso lo corté con una sierra caladora Muy bien No te muestro como lo corto porque realmente no tiene gran detalle Pero si quieres saber como usar la sierra caladora o algo Pues déjame en los comentarios y haré un video al respecto Pero de momento lo que prosigo a hacer es cubrir la parte de la niña De la sirenita Porque voy a pintar primero el fondo de la luna Y pongo la cinta para que la pintura no cubra a la niña A la sirenita En este caso te he usado una cinta Tú puedes usar cinta de papel Para no No complicarnos Y nos vamos siguiendo el contorno Muy bien Para no complicarnos Entonces aquí tapamos Muy bien Este ya vendría siendo otro tema El video se supone que solo iba a ser El cómo hacer el cuadriculado Pero pues vamos a terminar Con los detalles En ciencia lo del cuadriculado ya quedó Entonces Ya si lo quieres pintar Pues esta es una idea que te doy Para que te quede Ha de haber muchas técnicas Pero pues al menos yo te daigo este Te muestro de esta manera en como yo lo hice Y lo pintas En este caso yo usé pintura vinílica Vinílica Pintura acrílica O sea es de pintura de pared Le di una pequeña lijada a los bordes Para que no quede tan Porque como pasé la caladora Quedó tosco los bordes Aquí al principio pues Solo tenía una brochita para pintar Y era lo que estaba ocupando Pero al final Para que sea más rápido la pintura O puedes usar una brocha grande Pero yo aún no tenía en ese momento Solo tenía esta brochita Pero casi al final Me acordé que había una esponja Y usé la esponja de los trastes Para pintarlo Y se me hizo más fácil Y me dio un acabado más Más uniforme Entonces ahorita van a ver Cómo lo aplico Ya era noche Y no tenía Cómo comprar una brocha grande Pero Les digo Usé la esponja de los trastes Y me dio un acabado más uniforme Y aquí estoy haciendo la combinación Para sacar el color turquesa Que es amarillo con azul Irlo combinando Hasta obtener los colores deseados Y este es el resultado final No les mostré la pintura Puesto que el tema Se trata sobre el cuatriculado No sobre el pintado Pero Quería mostrarles el resultado final Y así quedó Y así quedó en el cuarto de mi hija Espero les haya gustado Y gracias 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 Gracias.